Mi amargo cerca y veo tu culpa de una mujer Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la frontera Tengo yo en la guitarra, que llanto me suena Cada nota me desgarra, cada nota me desgarra Del alma como una pena No le mimo llena Tengo yo en la alegría, aunque me borrase en toda la cuerpilla Porque la recuerdo Tengo yo en la guitarra, que llanto me desgarra Tengo yo en la guitarra, que llanto me desgarra Comenzamos, ya mismo Comenzamos, ya mismo